Joven, ¿me podría enseñar dónde está su... Bobo, bobo, bobo... ¡Mulcan! A verle que yo no soy de aquí, fíjese, yo voy ahorita para Guate. Mu, 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 muchas gracias. Y ahora venimos acá, a San Vicente para acá ya, pues hablar claramente con la gente... Usted no, usted no es de la caca, de la caca... Pital, perdón, perdón, perdón. Yo sí soy de caca, de capital. ¡Ay, babosa, me asusta! Yo soy de la caca, Pital. Perdón, perdón, perdón. Ah, ok. Mu, mu, usted es mu, mu, la, usted es mu, mu, la, mulato, mulato. De, de popo, usted es mulato de popo, de popo, de popo, de poporaquín. Ah, ok, gracias. Ok, hágase para acá, por favor. Hola, hola, sombra. ¿Tiene tu pipi, pipila en la caca? En la caca, en la caca, en la caca. No, perdón, perdón. Eh, perdón, mi, usted me, me, me la, usted me, me, me la, me la pone difícil. Es peor. Un segundo, por favor, gracias. Gracias. Su mam, 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 mam. Su mamá es para... Y que ataca, ¿cómo se? ¿Cómo se? Su, su... ¿Cómo me dijo? La verdad, la verdad le voy a decir que no, no le, no le entiendo. Su, pero su... No le entiendo su forma de... A ver, no, no. Ajá. No sé qué me querrá decir. Eh, yo, eh, yo, yo, yo caca, yo estoy caca. Ya cabrón, hable bien. Lanzado un poquito también, me podría hablar, eh, para apoyar, para, yo apoya a su, apoya por su... Sí, yo aquí, tranquito, pero la verdad le digo que solo eso le podría decir. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Margarito Ponciano García. Muchísimas gracias, me puede dar una, una sonrisa a la, a la cámara escondida de la mina con cariño. ¿Una sonrisa? No, 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 no.